¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Y échale a mis chavos de Tierra Caliente Y aquí con Tierra Caliente ¡Juga! Amor mío, ¿dónde estarás? ¿Cuánto te extraño? El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga El amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Chavos Chavos En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Juga Juga 어�ài Juga 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 Gracias.